A que si, parece un alivio, eh Joder, tío Es que no veas el ventilador, tío Si, yo cuando me lo pongo también, si escuchamos Claro, yo es que huevo aquí abajo en el sótano, en verdad en el sótano me hecha frasquito siempre A mi no me hace falta el ventilador, chicos, aquí está el día nublado, carajo Allí sale mucho el zoo en Londres, David La verdad es que últimamente está, sí, no está mal Sí, no No se está mal Allí cuál es la media de temperatura en verdad, 17 grados ahí Ahora en verano En verano, o 19, depende Claro, claro, pero en invierno allí es 0 grados, 1 grados Claro Tiene que comparte unos pocos saquetones, viste, lo que hay, ¿no? Sí, sí, sí Sí, 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 sí ANEMPIGO DE Fiesen direito por roger la pataaaa Alexa, ¿cuánto grado hace en Londres? ¿Cuánto de ellos? Práximas de 20, mínimas de 14, ahora mismo estamos a 20 Claro, ahora hasta la acción Un sueño ¿Cómo veis eso? Venga, haz el tirón Yo soy el santuario que para mí es el mejor sitio para lutear y para todo, tío Sí, ¿no? Joder ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos los tres para la lupa o...? Sí Claro, venga ¿Ya caigo yo en el edificio en dos lados, en este...? No, caemos los tres en la lupa, eh Bueno, venga, sí, sí, no vaya a ser que hay campín ahí A mí me van a matar del tirón ¿Esta arriba? ¿Esta arriba? Me he caído, tío Me cago en la puta ¿Esta arriba? La cojo, eh Vale Tío, no va a haber un arma por aquí, tío, eh Aquí hay munición de calibre medio Bueno, la he cogido Voy a la lupa ¿Todo caí arriba, no, mi amor, Cristian? Sí, yo caí arriba antes. Me tiro para abajo ya, eh. Para coger una chapita que voy aquí. Yo voy bien de arma ya. Me he encontrado... Hay una valla hecha, por ti. A mí no me gusta mucho, tío, la verdad. Me he encontrado. Voy para otro edificio. Voy al otro edificio y hago el recorrido. Me he acercado a la lupa. Me voy a hacer un momento a coger la lupa esa. Venga, voy yo contigo para allá, Roma. Ah, ya estoy, ya estoy, tranqui. Y te doy desde aquí cobertura, eh. Quiero subir, coño. Y ahora me he acercado a vosotros y vamos a la caja si queréis. Y ahora me he acercado a los cagos. Paso completado. Cajas de suministros localizadas. ¿Qué tenemos para los...? Para el paquete. Tenemos para el paquete y para un U-V. Estoy lleno a la caja, para que las cojamos Coge el monte y este que está aquí al lado Ahora cuando cojamos las armas Venga, compro el tirón Tirará arriba el edificio este Venga, le compré un UAV también Vámonos para arriba, tonto Por aquí, por aquí, Cristian, aquí Que es más grande Por si acaso vienen Que los cursen o subiescalero a largo Tengo una caja de balas, por si queréis Para recargar full Vale Ahora ya es que arriba cuando cogemos el momento Nosotros el tirón, cogemos todos los balas Y ya vamos a toper Aquí, aquí Yo voy en peta de Tati Quiero tirar Cuidado que esto es capaz de menearse y matarnos Yo no voy a coger fantasma todavía Yo me lo he cogido Si queréis ir podemos ir a por el bounty ahora Venga Yo tengo un UAV, si queréis los tíos Yo puedo comprar otro UAV o me compro revivir Lo que tú quieras, cómprate otro UAV o revivir si quieres Lo que tú quieras, David Me compro revivir A vos entonces se están dando lagazos o solo a mí A mí no A mí hay veces A mí hay veces que a lo mejor me hace un lagazo Y miro el pin y voy perfecto de pin Es el juego creo Un helicóptero Uy, este viene empacado Vamos a pusearles a esos Venga, el bounty lo tenemos aquí al lado Aquí El superstore Pues venga Vamos a poner el bounty si queréis Esos han pedido sus armas Activo UAV Uno ha batido Buena Está batido detrás de este murete 43 metros Otro ha batido Tengo otro aquí Otro ha batido Tengo otro aquí yo Aquí hay dos, eh Aquí tengo dos Muy bueno Por arriba, Tom Sí Tiene un Claymore y puesto una mina creo, eh Otro ha batido Qué buena, doy Uy, dentro Subimos, subimos Buenísima Muerto, equipo oniquilok Qué buena, cagona Tiro la caja de armamento Necesito 12 cuatros Vale Lo mismo ha venido del cara Sí, hijo de sostiene el agua Ahí está, sí ¿Qué hacemos? No lo haremos? ¿No vamos para nota? Si queréis ir para el monte, vamos, ¿eh? Mire, activo la V, que me han tocado otro, es un cofre, es un paquete Wow, 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 lo que hay en esa tienda Tu, tenemos mucha gente, ¿eh? Y me he tocado otro aquí Si yo, podemos comprarte los residuos o algo, ¿no? Se ha metido unos allí Si Ha batido uno Buena Cracker Pusheo, tío Si, si, voy contigo Me he dado la baja, tirar un nuevo, si queréis El monte está a la izquierda, ¿eh? El monte está aquí en SuperHector Mira, aquí está, al lado nuestro Arriba está, mira Acaban de revivir, tío, en esta tienda Y se ha metido mucho menos Tenemos gente aquí, sudamos de esto, vamos a derecha A por los de comisaría Yo tengo también un trofe, ¿eh? Están aquí dentro Y 39 metros, ¿eh? No, se ha ido Ha ido, ¿eh? Están ahí adentro, ¿eh? Uno ha batido Uno ha batido Aquí arriba Buena Están dentro, no, no bajéis, no bajéis, cuidado Tienen sus armas, ¿eh? Están encima Sí Crack, tú no El otro entra aquí Voy Voy Oh, puta madre Lo he puesto ahí, tío Vale, vale No paga nada, cogerlo Cracket No Sí Buena Chuparla ¿Tienes chapa? Jeje Llevo Sí, yo, tío, no, yo no he matado ni uno, eh Yo he matado a uno, no más, ¿eh? He matado yo a uno, no más, ¿eh? Vaya desgracia soy, tío Eh... Pillar un UAV o algo de aquí Yo llevo un UAV, si querés lo... Tíralo Tíralo Yo he comprado, yo he comprado, yo he comprado V Vale Aquí atrás tenemos dos, ¿eh? Voy a subirme arriba, azote ¿Lo tiro o qué? No, mira, acabo de tirar yo uno Vale, hay uno ahí, otro ahí Mira, acaba de saltar, ¿eh? Va por ahí Vale 3, 2, 1 Vale ¿Dónde? En la comisaría hay uno Ese muerto es el que te ha dado Vale, equipo aniquilado Y me acaba de descargar otro tipo Aquí tiene todas las cosas, mira Sí, aquí tiene de todo, mira Ahí están mis armas, tío Sí, ahí está todo, picha Hay drone, hay balas, hay... ¿qué más hay? Tío, me ha asustado, gong Tú coges el teto y ya lo he pasado yo por encima Eh, vale Voy a por las armas Y ahora más que quiero balas de esto Aquí hay un montón, tío Me he cargado un team entero yo Sí, no, yo le voy a full Ah, tío, gong 9 y yo 3 Eh, tenemos uno ahí, cuidado ¿Tenéis alguno? ¿Alguno una... ¿Una chapa o algo? Sí, tengo 8 Pero aquí hay chapas Y ahora os enseño dónde Ah, aquí hay algo Por ahí hay chapas también, eh Ah, ¿tiene ahí? Bueno, cógete esas dos, pabón Un troje aquí Tú crees que... Voy a cogerme las armas, a ver Me dará tiempo, tío Yo es que llevo fantasmas ya, la verdad Yo me la acabo de coger ahora Yo es que ahí me encuentro en su fuci Y me cojo fantasmas, tío Vale, veo a uno caer ahí Venga Vale ¿Crackeado? Sí, está ahí detrás de la caja Vale Tiro el C4 Detrás de la caja está Detrás de la caja está Ya, ya No, 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 no llegas Cracket Ah, vale Va, me has jodido con el C4 Que no le veo Perdón Ah, detrás del paquete Vale, vale, vale Me tenías tan polla Sigue ahí, sigue ahí, nota A chuparla A ver, está roto por un tío Aquí tenéis loot, eh Y aquí y allí Y tenéis mazo de loot Quiero de todo, tío Claro, son los tres que me he cargado yo Que te he dicho antes Qué malvito, cabrón Me ha metido hasta el culo La puta Puedo comprar un UAV, lo voy a comprar, eh Aquí hay algo de Un ataque de precisión Cristian, déjame lo que te sobra Toma ¿Tiro el UAV? No Aquí, mira, pues cógete esto Es que yo llevo un UAV, tío Pues lo tiro yo y cojo esto Sí, sí, tíralo, tíralo, venga Mira, aquí al lado tenemos gente, eh Vamos a cerrar los de comisaría Vamos a cerrarlo por aquí delante Vamos a coger un poquito más para delante, ¿no? Lo esperamos ahí Que lo venga a mover ya dentro, ¿no? Chapita, piso Dios, que lleva diez, diez cojones Diez muertes ya, el comple Me cago en los muertos, ¿vá, acá viene? Ha batido uno, muerto Ahí casi ha batido otro Uno ha batido Otro ha batido ahí en flece Tiene auto, tiene auto ¿Tiene auto? Lo tenía Ya lo tiene Ya lo tiene Tío, aquí hay otro UAV, tío Sí, aquí... Y aquí otro, eh Otro UAV, eh ¿Dónde? Tiro el mío y cojo ese Sí, 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 sí Vale, que... Hay que cerrar a estos, eh Cuidado con estos Vale, he visto a uno Es que llevo UAV, tío Voy bien, Román No, me disparo de otro lado, eh Sus compis Estoy usando placa Muerto, aquí he paniquilado Qué buena, Román, pisa Que yo, que barbaridad, que yo, que barbaridad colgado ¿Dónde está arrolla, Román, pisa? Que yo, que barbaridad, aquí Hay que tener cuidado con los de izquierda Seguramente se habrá metido Mira, a ver, ¿ves? Les están dando esos de ahí arriba Hay que cruzar, eh Hay que cruzar Vamos, aprovechemos que están entretenidos Yo tengo un trofe, eh Por si queréis coger vehículo Voy a cogerme el auto Tenemos gente que tiene que cruzar, eh Lo podemos esperar allí, si queréis Míralos Esperadles que salgan un poquito más Si tienen que cruzar Está rotando Noo Uno abatido Cuidado con ese de ahí Que se ha puesto detrás del murete Que se ha puesto detrás del murete Que se ha puesto detrás del murete Cuidado, he visto a uno pasar Escondo toda la piedra hecha, eh Nos movemos Si Si queréis activo UAV, ¿eh? Para correr para allá Yo tengo algo yo también, eh Dale, dale, dale Tómalo, activo Lo activo Vale, el que ha visto tú Ruman es el único que marca El que ha visto tú está metido por el bosque Ya por ahí va a meter euros, cabrón Si queréis vamos por ese directamente Por ahora uno solo, creo, eh Si La putada es que desde ahí Nos puede joder, eh Vale, hay gente aquí arriba Ya, a ti Vale 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 Para que lo sepáis, simplemente Que no nos cierre esa gente Por eso vamos a intentar rodearlo mejor, ¿no? Vale Marcar dónde está este hombre Este hombre estaba por aquí Vale Aquí hay otro Monty, lo cojo rápido Eh, no te da tiempo Sí, sí, yo creo que bien Sí, sí, yo creo que bien No No Tarte de ir a No, no ir a Paz Ah, bueno han ido a buscar, cojones Elimínalo Tirar el otro UV, porfa El... Este lo tiene No, no, yo activé antes Lo activé antes Ah, lo habéis dado a los dos a la vez, tío Dios, tío Voy contigo, voy contigo Vale Veo dos, eh ¿Dónde? Cristian, marca Aquí Vale, sí, los he visto Sí Sí, los he visto Voy a intentar luego ir por las pardas No los veo, tío Uno abatido Muerto Queda uno ¿Dónde está el otro? Le tiene Cristian encima Vale, equipo aniquilado, eh Tío, sí, tío, qué barbaridad, loco, que... No me da tiempo nada, tío Eh, necesito balas Voy a cogerle... Mira, pues esta gente tiene... Tienen balas, tío Tienen balas, tío AR, AR, de fusil Vale, no da tiempo Te voy a dar las que yo tengo, ¿vale? Que llevo 210 Vale Ya está, ya está, ya está Ya está, con esa me da Ah, vale Cógetela, David Mira, no sube el muñeco por la piel, tío No sube ya, como no... Oye El del bote está ahí, ¿vale? Allí hay gente, allí hay el elificio amarillo Termina la lucha El gas está en camino Marcando nueva zona segura Se está andando allí Eh, eh, por la espalda Vale Equipo aniquilado Sí, era el pavo ese, tío, de antes ¿Dónde estaba el hijo de puta? Aquí atrás de... He visto antes gente por ahí, ¿vale? No es de hecho Pero, vamos, que no tenía nada en nota Este hijo va a disparar con uno Vale, eh, eh Les ha matado a los que estaban allí Mira, veo a uno Vale, por el carajo No tengo franco, tío Uno ha batido y lo voy a tirar ataque aéreo para aniquilarlo Se estaban peleando con gente desde aquí arriba, eh Vale ¿Qué impacto en ese ataque? Pues voy a carro Y me compro... El auto Y... Y me sueltas lo que te sobra Y me sueltas lo que te sobra Claro, y suelto ahí del tiro lo que sobra Vale Voy a vigilar que no venga nadie por aquí Pero comprad rápido Toma Toma, eh Compró una UV, ¿no? Compró una UV, ¿no? Toma, suelto, eh Vale ¿Qué quiere que...? Toma 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 Vale, me han visto, me han visto, me han visto No sé de dónde, vale Desde ahí Vale Baja por aquí Bajar por abajo No, tres, tres Vale, un franco abajo Allí Pero abajo, eh Allí abajo Vale, les veo a sus compis Enemigo localizado Me ha visto Me tiene que correr Me ha visto El franco abatío Por ahí van sus compis Están ahí, yo estoy ya... Vale, equipo aniquilado, eh Vale, equipo aniquilado, eh Vale, tenemos gente en las casas, eh Malista a mí Ahí Rotar, rotar, rotar Rotar Esa gente nos tiene... Cogidísimos Aquí, aquí, aquí gente No, hijo de puta No, hijo de puta ¿Dónde estáis? No, hijo de puta No, 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 ahí la estoy No, no.نا se me mete Estás ahí el hijo de puta escondido Detrás de las botas, Roman Vale, vale Yo soy tu y dejo que peguen ya entre ellos Los que queden Con que te cargue el último team Por ahí había un listillo escondido por los árboles antes que el que nos ha matado a nosotros Si, sé que te has metido ahí Vea que peguen entre ellos, carajo Quedáis 10, ya casi has acabado Esa gente no me va a mover de la caza de esa, seguro Ahí viene Buscad un base de tirano por ahí escondida Igual que hacen en York, carajo Eh, what A través de la pared, a través de la pared Mira Mira Ah no, estaba aquí, me veía Me veía, me veía, me veía Con 19 kills, tío En serio, tío Que te ha hecho un partión, píxate 19 partías Qué pedazo de corga era, loco Mira, tú son amigos, tú son amigos Mirad, mirad, mirad Mira, mira, mira Han quedado ellos y mira Han soltado las armas y van a pelearse a puñetazos, tú Mira, ya ve Mira, papá, mira Quillo, 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 Quillo Dejarlo, lo quiero ver, lo quiero ver Sí, adiós A ver Quillo, ¿qué hace con, eh? Se están hablando Esto se conocían o algo, vamos Si no es, si no es normal Es muy caro Sí, sí, sí Para reportarlo, he sido esta gente Que dice con, eh Sí, 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 sí De loco, tío, de loco Quillo, quillo, han de vaco, ¿eh? Es función más caro ya, eh Sí, 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 sí Son dos equipos, se conocen, vamos Fue una corga era, tú, sí Cuenta que está aquí el zampagot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!